Pidieron que cantara mis caras y yo cante unas dos en contra de ellas De pronto se acerca un caballero, su pelo y a mi caballero me dijo Que no abre mi presencia en el altar Le pide que nosotros simplemente hablamos de los años para ganar Que siempre opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaba Que siempre opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaba